¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! Peppa y George fueron a visitar a la abuela y al abuelo cerdito. ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Peppa y George! George encontró un balón. ¡Cuidado, George! Este es mi invernadero. Está hecho de vidrio y se rompe fácilmente. Mandemos este balón a donde no haga daño. ¡Oigan! ¿Quién lanza balones a mi invernadero? La gente que vive en casas de vidrio no debería lanzar balones. Tú lanzaste primero y casi destrozas mi invernadero. ¿A eso le llamas invernadero? Es solo un montón de ventanas viejas. Pues sirve para plantar tomates. Me sorprende que algo crezca en ese basurero. Crecen más cosas que en tu elegante caja de vidrio. Gran perro y el abuelo cerdito son los mejores amigos. Abuelito, ¿por qué tu invernadero es de vidrio si se rompe tan fácil? Porque ahí crecen las plantas. Déjenme mostrarles. A estas plantas les gusta el sol y el vidrio deja que pase la luz. ¡Oh! ¡Esta planta huele muy bien! ¡Oh! Eso es solo albahaca. La abuela certita pone semillas en una maceta y crece. ¡Oh! Les mostraré algo que sí necesita talento para plantar. ¡Mis tomates! Pero son muy pequeños, abuelo. Come uno y dime a qué sabe. ¡Mmm! Sabe como a... ...nada. Bueno, es que aún no están listos. ¡Hola, mis queridos! ¡Abuela cerdita! ¿Me podrías dar tomates, por favor, abuelo? Oh, no. Lo siento. Pero los tomates no están listos. Tal vez en un par de semanas. Pero quiero hacer una ensalada de tomate para el almuerzo. ¡Gran perro también plantó tomates! ¡Sí! ¡Gran perro nos puede regalar alguno! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.